Música Me acabo de regresar de la licenciatura en audiovisión en la Universidad de Lanús. Estudié esta carrera porque a mí me interesaba mucho la parte de sonido, sobre todo la parte de grabación y mezcla de música. Y también sabía que quería estudiar en la universidad pública, seguro. Y no había muchas oportunidades en esa temática. Yo soy de Capital Federal, entonces primero pensé en la UBA. La carrera de diseño de imagen y sonido está muy alentada a la parte de imagen. Y tiene muy poco de sonido y me encontré con esta carrera que tenía un estudio de grabación. Y me cubría eso que es lo que yo más quería aprender. Estaba buscando algo que tenga más que ver con lo que hacía en el Trabajo, que era hacer productos, proyectos. Y acompañando a mi hermano en las ferias de universidades, me enteré de que se abría la carrera acá. Así que empecé la carrera y hoy al terminarla no me arrepiento para nada. Es lo que yo quería, es más de lo que quería. Estoy trabajando de lo que yo estudié. Así que no puedo pedirle más nada a la universidad. Estoy muy agradecido. La universidad nos ha dado becas, nos ha dado la posibilidad de estar en proyectos de investigación, nos ha dado la posibilidad de hacer deportes acá adentro. La carrera, un día yo escuché que la rectora lo anunció en un programa de televisión que se ponía esta carrera, que es la primera carrera de grado en ferrocarriles que hay en la Argentina. Y dije, bueno, es el momento, ya estaba más grande y demás, de anotarme y empezar. Bueno, encontré una casa espectacular, encontrar todos los valores que tiene esta universidad y todos los ideales, fundamentalmente, que tiene, que son los que necesitamos para poder levantar nuestros ferrocarriles. Así que, bueno, estaban dadas todas las condiciones y ahora también tengo el privilegio de que me invitaron a ser docente de esta casa. Así que estoy ayudando a los chicos de los primeros años, brindando los conocimientos y la experiencia de vida y de profesión. La verdad que cuando elegí la carrera no estaba muy segura de qué era lo que quería, de si me gustaba, no estaba muy segura de lo que era en sí la carrera. Y cuando entré a la universidad, me encantó la universidad. Así que fue, primero, no sé si voy a seguir esto, pero va a ser acá. Así que lo que primero me convenció fue la universidad. Después, pasado el tiempo, me empezó a gustar un montón la carrera y creo que el día que me recibí, que entregué el trabajo final, me di cuenta que era lo que quería. Me costó un montón de idas y vueltas, de pensarlo, pero la universidad y la familia que se arma acá es lo que te acompaña. Desde el primer año ya empecé con deportes también, así que era como sentirme integrado a una familia. Es la segunda casa, es la única acá. En su momento yo estudiaba en una escuela técnica. El director de la carrera era docente mío y, bueno, había hecho una reunión, una charla invitándonos. Me pareció muy importante la carrera, dado que el ferrocarril es un servicio público comprometido con la comunidad y creo que sí, un poco el ego de que transmite esta universidad, con lo cual me interesó bastante. Y, bueno, le pusimos toda la garra, junto con otros compañeros más, para poder recibirnos en tiempo y forma. Y desde el año pasado estoy trabajando como docente también. También estoy de ayudante en el curso de ingreso, con lo cual le transmito todo lo que yo viví y fui aprendiendo en esta universidad a los chicos. Con esta carrera, siendo gratuita y pública, y el prestigio que tiene la universidad, porque está muy bien vista dentro de las otras universidades, me pareció muy interesante, con lo cual le dije, tengo que seguir y me comprometí aún más y aún voy a seguir este camino acá en la universidad.